El presidente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, informó que su partido presentó con documentos y evidencias una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Camacho Quirós hizo un enérgico llamado al titular del Ejecutivo de Baja California, Juan Osuna Millán, para que saque las manos de los procesos electorales en aquella entidad y que cumpla con su deber ético y jurídico, además de que cancele toda acción ilegal que trate de influir en la libre expresión democrática de los baja californianos. El líder priista sostuvo que existen pruebas que a través de una serie de operaciones, las cuales coordinan funcionarios públicos estatales, se han utilizado recursos humanos y materiales para el pago de brigadas quienes difunden acciones del gobierno y buscan comprometer a la ciudadanía para que voten por los candidatos del PAN. Durante año y medio de operación ilegal, porque esta arrancó en diciembre de 2011, se han llevado a cabo acciones soterradas, acciones que ellos han pretendido que fueran cuidadosas para conseguir no solo el montaje, sino la operación eficaz de una estrategia diseñada y operada desde el gobierno del Estado para favorecer al Partido de Acción Nacional y a sus candidatos. Tenemos elementos objetivos que estarán puestos a su disposición para afirmar que 1.350 millones de pesos de recursos públicos se han desviado para darle solidez y buscar eficacia en esta estrategia electoral, como dije, impulsada desde el gobierno del Estado. El programa de empleo temporal PET, como muchos lo conocemos, se ha echado mano para pagar brigadistas. Estos brigadistas ocupan el séptimo nivel de la estructura y se han erogado por este concepto 36 millones de pesos. Señaló que además el gobierno estatal desarrolló un software que ilegalmente introdujo al sistema de gobierno por parte del jefe de informática César Torres para capturar los nombres de los ciudadanos considerados como afines y con capacidad de votar por el PAN. También denunció que entre los coordinadores iniciales de esta estrategia que inició hace 30 meses se encuentran Mario Zuna y Patricia Ramírez, que actualmente son candidatos a diputados por el Blanque Azul en los distritos de Tecate y Tijuana. Reportado para Noticieros de Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.